Y ahora, ¿Quién cantará? El chelero, más chelero Máximo Coscado Para ti Un homenaje Para todas las madrecitas De nuestras provincias Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname mami Muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname mami Muchas veces yo te hice llorar Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Dios amado, bendice a mi madre Dios amado, llena la de tu amor Dios amado, bendice a mi madre Dios amado, llena la de tu amor Y con mucho cariño para la mamita Valentina Zamudio Chávez Es el cariño de su hija Manali Férez Con amor Un día me dijo mi madre Nunca te amaste Un día me dijo mi madre Nunca te alejas de mi Nunca te alejas de mi Un día me dijo mi madre Nunca te alejas de mi Un día me dijo mi madre Nunca te alejas de mi Extraño tus caricias, mami Extraño tu amor, mamá Extraño tu amor, mamá Extraño tu amor, mamá Salud, salud máximo toscano Salud máximo toscano Eres tú el chelero más chelero Y la gente te quiere Esta cervecita está arriba Chela, chelita, chela Con Cayetano Studios Lima Parú Entre licor y licor Entre licor y licor ¿Qué destino Quedan? ¿Qué destino? ¿Qué destino? ¿Qué destino? ¿Qué destino? Seguimos tomando Seguimos tomando Con el chelero más chelero Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo tomando ¿Qué destino? ¿Qué destino? Que destino? ¿Qué destino? Tant queridos en esta fiesta Tant queridos en esta fiesta Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigo tomando ¿Qué destino? ¿Qué destino? Cholita linda, si si crees mi amor, contigo me andas helando, contigo me voy a ir Si, si, cholita linda, si si crees mi amor, contigo me andas helando, contigo me voy a ir Vámonos, vámonos, vámonos chiquita bonita Juntos seremos felices A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Vamos Máximo Toscano, este zapateo De puntita, con el taco, suavecito, así Toma que toma, toma tu chela Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor